Se la va a jugar Neto, 5 segundos, ahí le llegan las ayudas, Neto encuentra a David Doblas, tiro de dos, lo quiso tirar, triple para Beiron, entra, dan el triple, triple de Gini Beiron, le salió redonda la jugada a Lagunaro. Favorable a triple de Beiron, el segundo triple que convierte. Gini Beiron, se juega el triple Gini Beiron, dentro, triple de Gini Beiron, 4 triples, 12 puntos Gini Beiron. Gini Beiron recibe para el triple, se salió, oh, acabó entrando, parecía que se salía el triple de Gini Beiron, acabó entrando. Andy Panco abre para el Raulzinho, difícil para controlar, triple de Beiron, entró, cañonero, Gini Beiron, que anota su sexto triple. Ahora, jugando contra Fona Lagunaro, GVC, tienen a Gini Beiron, detrás, dentro, Gini Beiron, 7 triples. La Liga Endesa todavía no ha notado ningún punto, triple de Beiron, entró, octavo triple de Gini Beiron.